¿Qué haces? Muy buenas chicos, hoy vamos a hacer el si te ríes pierdes challenge con frases de Amaya Romero, mamá, porque a ti te encanta Amaya Romero Me encanta Y entonces, nos está dando el sol por eso estamos un poco con los ojos cerrados A mí el sol me cierra los ojos Así que... Si me veis cerrados no es que estoy dormida, no, no Es que no veo tres en un burro Vamos a hacer el reto, tu mamá sabes como es el reto, ¿no? Sí, vamos a ver, esto es muy fácil ¿Qué haces? Así es el reto A ver, ¿qué? A ti te parece normal esto Sí, pero es que tú quieres que se lo explique Al boca al móvil y todo Al boca al móvil El reto consiste en que nosotros nos vamos a poner aquí vídeos de Amaya Romero graciosos Tenemos agua en la boca Y el primero que se ría y escupa al otro pierde La intención es aguantar el agua, no escupir No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay, pero... Pero miren como me has puesto Ahora qué hago yo con esto A ver, venga, mamá, es que no hace mucha gracia con él Es que si ni siquiera me has dicho nada de aquí, ni de allá No, lo hago como... Eso... Eso es pliegue porque él es falso ¡Hazlo! Hola, me llamo Amaya ¡Dios! Hola, me llamo Amaya ¡Dios, qué miedo señor de mi vida! Me encanta mirar a los aspersores Ya, expulsan agua a veces Cumpleaños, Feli... ¡Felic! ¡Muera! ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 Va ganando mi madre 1-0 El que antes llegue a 3 Pierde ¡Jajaja! 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 ¡Fato! ¡Jajaja! ¡Hola! ¿Qué has hecho? Buah, es que parece una bruja No quiero que me vea a nadie, de verdad No, 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 lo estoy pasando fatal Me dicen rollo surfero Y yo, a ver, a ver ¿Pero qué dices de surfero? ¿Qué me estás contando si yo soy de Pamplona? ¡Aah! 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 Oye, ¿cómo puedes para aguantar tanto la risa? No entiendo. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué es cala? El móvil. El móvil no. Pero cala, me a mi no crees el móvil. Pero bueno, o sea, tú pierdes, tú pierdes, pero yo pierdo también porque mira cómo me has puesto. O sea, ¿dónde están las ganancias? O sea, tú pierdes porque echas el agua, ¿no? Pero me lo echas aquí. A ver, ¿dónde está eso? Vamos 2-0 ganando tú. Ganando yo y seguiré ganando yo. Además, Amaya, ayer fui a cogerte un donete con toda mi mala intención y no lo cogí por cómo olía tu armario. ¿Cómo que cómo olía? Bueno, bueno. Pero si no huele a nada. ¿Pero qué dices? Bueno, bueno, vale, vale. Será porque es tuyo. Será porque es tuyo y no lo hueles, pero... Ven. Mete bien la cabeza, métela bien. Es que yo en mi casa soy ordenada, te lo prometo porque... ¡No! ¡Me lo puedo creer! Ya, ya lo sé. Yo tampoco, pero... ¿Cómo puede ser? Pues porque voy con prisas. ¿Pero qué ha pasado? No lo enseño. ¡No, no! ¡Ay! 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 ¿Pero cómo fue que hayas acabado tu empapada y no me hayas tirado nada de agua? ¿Eh? Yo creo que se lo has tirado todo al móvil, porque ahora el móvil no se escucha. Ahora el móvil no se escucha. ¡Ay! Le has tirado toda el agua al móvil. Pues claro. ¿Para qué le pones aquí? ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? La cosa es que me tiras a esa vía agua también. Sí. Porque yo he aguantado. Pero cuando escupes, escupes a mí. Claro. Si no aparece que te calo yo solo a ti. Me estaba protegiendo de tu agua. Entonces me puse así. Así. Ajá. 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 Dar al dislike No, al like, al like No, al dislike no, que el dislike es ese Al like, si os ha gustado Y al dislike, no hay ninguno Ninguno Tenéis que dar al like Que saca la entera, suscribíos, que estéis invitados Chicos, e intentad hacer el reto en casa Y decidnos si vosotros Habéis perdido, habéis ganado con vuestros padres Con vuestros amigos o con quien sea Un besito enorme y a pasar un refrescante Final del verano Muy bien Gracias